Te estoy quemando Yo no tengo un fósforo encendido Sé que siempre estoy fastidiando Mi fósforera ya no tiene piedra ¿Cómo yo te puedo estar quemando? Te estoy chavalito, yo te estoy enamorando Mami no me grites, te estoy quemando Júcares mil dos mil, me estoy agitando Mami no me grites, te estoy quemando Yo duda que tú me dices tanto Mami no me grites, te estoy quemando Siempre y cuando, mami no me grites Te estoy quemando Tú eres tinta, yo soy feo, no te creo Díselo Cuando brincas me mareo con el dedo Díselo Si no hay tinta, no hay correo, no que cheo Díselo No me rindas que rapeo, si soy feo Díselo Si sales ya compras de ropa fina Si tu madre te llama por Adolfina Si me pones los muñe de Coralina Por eso no me gustó, yo a mí me modificó Te estoy chavalito, yo te estoy enamorando Mami no me grites, te estoy quemando Júcares mil dos mil, me estoy agitando Mami no me grites, te estoy quemando Yo duda que tú me dices tanto Mami no me grites, te estoy quemando Siempre y cuando, mami no me grites Te estoy quemando Bully chambo Te estoy quemando Te estoy quemando Hasta cuando Ayer soñé que estaba viendo los muñequitos de Tony Gherry Y mientras me sonaba el BlackBerry, me estaba apoyando a Katy Perry Y yo sé que qué es patocona, me quitaba de la mano una matona Sonó en Motorola, si no te impresionas, me estaba comiendo en mis zonas acciones Ya tu chavalito, yo te estoy enamorando, mami no me grites ¡Te estoy quemando! Tu cara en mi topi, me estoy activando, mami no me grites ¡Que te estoy quemando! Yo sé que tú me gustas tanto, mami no me grites ¡Que te estoy quemando! Siempre y cuando, tú a mí no me grites ¡Que te estoy quemando! Luffy y Rambo, mamá, Luffy y Rambo, mamá DJ K, el vago tontín, esto ahora no tiene fin Los conceptos son iguales donde quieras que los oigan Lo mismo que en Italia, en África, en México Y para tener éxito, hay que tener mucho léxico Luffy y Rambo Luffy y Rambo Luffy y Rambo ¿Hasta cuándo? ¡Que te estoy quemando! Ya no te llevo más